Shalom amiguitos, sean bienvenidos a una nueva instrucción sobre la vida de Yeshua. Les bendecimos grandemente y esperamos que se encuentren muy pero muy bien. Hoy estamos estudiando la porción número 30 que se titula Yeshua nos enseña grandes valores. Las porciones de este día las encuentras en el libro de Lucas capítulo 14, versos del 7 al 11 y Lucas capítulo 14, versos del 12 al 14. Y así comenzamos el día de hoy, aprendiendo la humildad. Siendo convidado el Señor a una cena, dice en el verso 7 de este capítulo 14 de Lucas que Él observaba cómo los convidados escogían los primeros asientos a la mesa, por lo cual les refirió una parábola diciéndoles, Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a éste y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Más cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esta porción, nuestro amado Yeshua nos enseña acerca de la importancia que tiene no actuar con arrogancia, y nos lo muestra en algo tan sencillo como lo es el lugar que debemos ocupar cuando somos invitados a un lugar, que consiste en no pretender ocupar los mejores puestos. Yeshua nos da una lección de humildad. ¿Sabes por qué, amiguito? Porque la humildad es un valor que debe prevalecer y caracterizar a cada hijo del Dios eterno, porque ello refleja lo puro de nuestro corazón y la sencillez de nuestro espíritu. Yeshua puso un ejemplo casero para ilustrar una verdad eterna. El querer ocupar el lugar de mayor prestigio cuando nos han invitado a un lugar, lo único que denota es arrogancia, altivez y vanagloria en aquel que actúa de esa manera. Por lo cual se corre el riesgo de ser avergonzados, recibiendo corrección por creerse mejor que los demás, y claramente dice la palabra que al altivo Dios lo mira desde lejos. Por eso, amiguitos, hoy la invitación es a practicar la humildad de una forma sincera, porque esto le agrada a nuestro amado Yeshua. Él es nuestro mayor ejemplo que aún siendo el Hijo de Dios no se vanaglorió en nada, sino que nos dejó muchas enseñanzas para que aprendamos de Él la humildad, porque es una característica de las personas verdaderamente grandes. Así que si quieres ser realmente grande, pues sé humilde con todo tu corazón. Aprendiendo la generosidad verdadera Dijo también al que le había convidado, Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado, Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mangos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Esta porción nos hace reflexionar sobre los verdaderos motivos que hay tras nuestra generosidad. Por ello, es importante preguntarnos y podernos evaluar el por qué realmente demostramos generosidad, para ser conscientes de que nuestros actos van dirigidos correctamente a la persona que pretendemos ayudar. Muy a menudo vemos que hay personas que dan por sentimiento del deber. Puede que una persona des simplemente por interés de recibir algo a cambio, pero hay una actitud mucho peor en la que una persona puede dar y es para mostrar su superioridad, lo cual es una actitud de crueldad, porque humilla al que recibe la ayuda y está lejos de ser un acto de bondad. Es más, una actitud muy arrogante en donde se refleja hasta desprecio. Pero Yeshua no quiere esto. Cuando nos anima a invitar a los pobres, los mangos, los cojos y los ciegos, lo que nos enseña es que podamos ser generosos con aquellos que realmente lo necesitan y que no pueden darnos ninguna paga de la ayuda que les estamos otorgando. Porque nuestra verdadera recompensa nos será entregada en esa dimensión de eternidad y permanecerá para siempre. Shalom, amiguitos. Espero que haya sido de bendición esta instrucción del día de hoy y puedas ponerla en práctica para que experimentes lo que es caminar alineados a lo que Yeshua nos enseña. Recuerda darle like a nuestros videos, además de visitarnos por nuestras páginas de Instagram, Radio y Telegram. Nos vemos en la próxima instrucción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!